El gobierno del estado a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca informó que de forma exitosa y sin contratiempos, este lunes se reiniciaron las clases el 99% de los planteles de educación básica de la entidad luego del periodo vacacional de fin de año establecido por el calendario oficial autorizado por la Secretaría de Educación Pública. El presidente interino del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Huacuapan de León, Juan Andrés Avendaño Pineda, refirió que como instituto político han luchado y seguirán haciendo frente a la coacción o compra del voto con dádivas por parte de partidos políticos que acostumbran en cada proceso electoral realizar estas prácticas ilícitas. Militantes de Ciudad Ixtepec, encabezados por integrantes del Comité Municipal del PRI en dicha población, sostuvieron una reunión de trabajo con el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Germán Espinosa Santibáñez. El líder partidista escuchó las propuestas de los asistentes para seguir haciendo del PRI un partido cercano a la gente y que se nutra a diario con propuestas ciudadanas, enfatizó. Con el fin de fomentar el autoempleo entre los migrantes de la Mixteca que fueron repatriados y activar la economía de sus familias, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante entregó insumos de más de 40 proyectos a beneficiarios del distrito de Huacuapan, con las cuales iniciarán sus empresas familiares. Ante la presencia del Frente Frío Nº 21, el Servicio Meteorológico Nacional espera que continúen dominando, cielo despejado durante el día con algunos nublados, durante la tarde o noche principalmente, en zonas serranas y al noreste del estado, previéndose lluvias dispersas en la cuenca del Papaloapan y Sierra Norte, ambiente cálido o caluroso en las regiones del Istmo de Tehuantepec, Costa y Cuenca del Papaloapan, mientras que al amanecer y por la noche seguirán registrándose temperaturas frías con bancos de nieblas sobre la Sierra Norte, Sierra Sur, Nixteca y Valles Centrales. También se prevén evento de norte con rachas de viento superior a los 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.